En el departamento de Bichada fueron capturados cuatro miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. El presidente Uribe anunció que fueron devueltos con todas las garantías a su país. Los cuatro miembros de la Guardia Venezolana detenidos en el departamento de Bichada en Colombia serán entregados a las autoridades de su país por efectivos del DAS como muestra de respeto, según el presidente Álvaro Uribe. Con toda la decencia como corresponde. El mandatario colombiano dijo que los uniformados viajen de regreso a su país con un mensaje importante. El mensaje que aquí hay, afecto por el hermano pueblo de Venezuela. Que ese afecto que tenemos por el hermano pueblo de Venezuela es un afecto inquebrantable. Según un comunicado del DAS de Colombia, los cuatro uniformados se movilizaban en lancha por una zona conocida como Aceitico en Puerto Carreño, Bichada. A los hombres se les encontraron maletas que contenían uniformes camuflados de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Con los guardias que serán entregados en calidad de reportados, ya son cinco los uniformados venezolanos capturados en suelo colombiano, después de que las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioraran por la firma del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia.